Hola, espero que estés de lo mejor. En esta clase vamos a mejorar tu listening con conversaciones reales en inglés. Vamos a practicar con una serie que tanto les gusta de Jenny y Rob. Hace unos días tuvimos un final bastante genial, pero es cierto que aún quedan algunos capítulos muy buenos para disfrutar. La dinámica es muy simple. Primero veremos la serie sin subtítulos, después la veremos de nuevo pero con subtítulos en inglés y finalmente la podremos ver con subtítulos en español para que constantemente vayas mejorando hasta entender todo lo que dijeron. No olvides comentar cómo te fue al final de la clase. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos. Primero veremos la serie sin subtítulos, es momento de poner a prueba tu inglés. Hello, I'm Rob. I'm from London. I'm a journalist. Today I'm in Poland. I'm not on holiday. I'm here for work. Thank you. Hello. Good afternoon. My name's Rob Walker. I have a reservation. Sorry, what's your surname? Walker. How do you spell it? W-A-L-K-E-R. Sorry. W-A-L-K-E-R. Thank you. Okay, Mr. Walker, you're in room 321. Thanks. Thanks. Who's next? Can I have a cheese sandwich, please? Anything else? And a Coke, please. Ice and lemon. No, thanks. Thanks. There you go. Thanks. How much is it? £6.75. Here you are. Thanks. Here's a change. Hi. I'm Jenny Zielinski. I'm from New York. Tomorrow's my birthday, and my favorite restaurant in New York is La Conda Verde. It's Italian. Lucana Verde. Good morning. How can I help you? Hello. A table for tomorrow, please? Tomorrow. Uh, Tuesday? Yes, that's right. How many people? Three. What time? Seven o'clock. What's your name, please? Jenny Zielinski. That's Z-I-E-L-I-N-S-K-I. Thank you, Ms. Zielinski. Okay. So, a table for three on Tuesday at 7. Great. Thanks. Bye. Goodbye. See you tomorrow. Hi. How can I help you? Hi. How much is this tuna salad? It's $7.20. Okay. Fine. And a mineral water, please. That's $9.70. That makes me sense. Here you are. Thank you. Have a nice day. Jenny! Baby. Hi. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine, too. What's that? Oh, just a salad and some water. You are good. Look, wait for me. We can have lunch together in the park. Sure. Great idea. Can I have a cheese sandwich, a cappuccino, and a brownie, please? Ahora la veremos de nuevo, pero con subtítulos en inglés. Es momento de entender aquello que no escuchaste muy bien. Hello. I'm Rob. I'm from London. I'm a journalist. Today, I'm in Poland. I'm not on holiday. I'm here for work. Thank you. Hello. Good afternoon. My name's Rob Walker. I have a reservation. Sorry. What's your surname? Walker. How do you spell it? W-A-L-K-E-R. Sorry. W-A-L-K-E-R. Thank you. OK, Mr Walker, you're in room three, two, one. Thanks. Who's next? Can I have a cheese sandwich, please? Anything else? Y un coche, por favor. Ice and lemon. No, gracias. Aquí está. Gracias. ¿Cuánto es? £6.75. Aquí está. Gracias. Aquí está el cambio. Gracias. ¿Cómo te ayudas? Hello, a table for tomorrow, please. Tomorrow? Tuesday? Yes, that's right. How many people? Three. What time? Seven o'clock. What's your name, please? Jenny Zielinski. That's Z-I-E-L-I-N-S-K-I. Thank you, Ms. Zielinski. Okay, so a table for three on Tuesday at 7. Great. Thanks. Bye. Goodbye. See you tomorrow. I'll see you tomorrow. Es $7.20. Ok, bien. Y un minero de agua, por favor. Es $9.70. Aquí está. Gracias. Bien, un buen día. Ginny. Baby, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien, también. ¿Qué es eso? Oh, solo una salada y un poco de agua. Estás bien. Mira, espérate por mí. Podemos tener la comida juntos en el parque. Claro, buena idea. ¿Puedo tener un sándwich de queso, un cappuccino y un brownie, por favor? Finalmente la veremos de nuevo, pero con subtítulos en español. Es momento de entender toda la conversación. Hola. Hola. Soy Rob. Soy de Londres. Soy un jornalista. Hoy, estoy en Polonia. No estoy en vacío. Estoy aquí para trabajar. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Good afternoon! ¡My nombre es Rob Walker! ¡I tengo un reserva? ¡Sorry! ¿Qué es tu nombre? ¡Walker! ¿Cómo se llama? W-A-L-K-E-R ¡Sorry! W-A-L-K-E-R ¡Thank you! Ok, Mr Walker, you are in room 321 ¡Thanks! W-A-L-K-E-R There you go. Thanks. How much is it? Six pound seventy-five. Here you are. Gracias. Aquí hay un cambio. Hola, soy Jenny Zelensky. Soy de Nueva York. Tomorrow is my birthday. And my favorite restaurant in New York is La Conda Verde. It's Italian. La Conda Verde. Good morning. How can I help you? Hello. A table for tomorrow, please? Tomorrow? Uh, Tuesday? Yes, that's right. How many people? Three. What time? Seven o'clock. What's your name, please? Jenny Zelensky. That's Z-I-E-L-I-N-S-K-I. Thank you, Ms. Zelensky. Okay, so a table for three on Tuesday at seven. Great. Thanks. Bye. Goodbye. See you tomorrow. Hi. How can I help you? Hi. How much is this tuna salad? It's $7.20. Okay, fine. And a mineral water, please. That's $9.70. Here you are. Thank you. Have a nice day. Jenny! Amy, hi. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine, too. What's that? Oh, just a salad and some water. You are good. Look, wait for me. We can have lunch together in the park. Sure. Great idea. Can I have a cheese sandwich, a cappuccino and a brownie, please? Eso ha sido todo por esta clase. No olvides comentar cuánto entendiste en la cajita de comentarios. Pronto habrá muchas más prácticas y dinámicas geniales para mejorarte inglés. Así que no te vayas a perder las próximas clases de este canal. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándote like y compartiendo para llegar a más personas. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.